Antes de ir a los servicios religiosos y la fiesta, el primer paso es ir a uno de los sitios más representativos de la capital, el monumento a la independencia, ahí podrás tomarte la foto del recuerdo con los chambelanes y las amigas. Por lo mismo de la limusina, así que cuando los te tratas, te dicen que si al ángel la revolución y ya tú te das una idea, y pues tú dices que el ángel porque es donde más se representa México. ¿Por qué te trajo el ángel? No sé, como que me lleva lo más la atención. Entre las 14 y 18 horas, la glorieta se encuentra rodeada por limusinas y el monumento lleno de quinceañeras, siendo el sábado 10 de agosto más de 26 festejadas las que acudieron al ángel y entre 4 a 5 las que coincidieron dentro de la rotonda. Pues es que es padre porque a lo mejor compartimos la misma idea o les gusta venir. ¿Y no hay así como que competencia? ¿Quién viene la limo más padre? Pues no creo, bueno por lo menos yo no siento que sea así, pero cada quien tiene sus gustos, ¿no? Ajá, pero pues no. ¿Les gusta pasear? ¿Les gusta lucir el día de su fiesta? ¿Qué mejor que este es el lugar que tenemos? ¿Qué mejor de penas? Y más que nada para que los chambanes también vengan y conviven con ellos un poco. La limusina es importante para el paseo por la ciudad y sobre todo el espacio para poder llevar a la mayor cantidad de amigos y amigas. Pues más que nada lo grande para que fueran todas mis amigas y pues blanca para que se resaltara a mi vecindora. Las quinceañeras llegan desde todos los puntos de la capital, el Estado de México, incluso hay quienes viajan desde los Estados Unidos para festejar. ¿Viste venir a festejar acá? Porque toda mi familia está aquí. ¿Y la tradición es de acá? Sí. ¿Allá en Estados Unidos se celebran los quinceañeras? Sí, pero no son tan grandes. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!